¿Qué es la Universidad Riojana? De una institución universitaria tan fundamental para el crecimiento del pueblo de La Rioja. ¿Qué es lo que hemos logrado este año? Hemos buscado consolidar. Por eso es que hemos peleado para hoy, en estos próximos días, estar inaugurando la nueva biblioteca, el inicio de la obra de la nueva biblioteca, los albergues universitarios, el comedor universitario, los laboratorios que necesitamos, las becas que necesitamos garantizar, y eso implica diálogo, superar todo tipo de prejuicios y ponernos a trabajar porque es para los jóvenes, para la sociedad en general. Los miembros de las comunidades universitarias podamos participar en procesos electorales. Hoy celebramos que 16 agrupaciones se hayan presentado en los distintos estamentos, para rector y vice, decano, directores de carreras, cuerpos colegiados departamentales y consejo superior, y la verdad que es un motivo que nos debe poner muy contentos, porque más allá de las diferencias, más allá de la pluralidad de los voces, siempre tenemos que apostar a que la democracia se vaya consolidando año a año en estos tiempos en los que requiere diálogo, entendimiento, pero también definición de cuál es el proyecto de universidad que queremos consolidar para los próximos años, para la sociedad riojana y para la comunidad universitaria. Sabemos que se ha presentado el proyecto en la Cámara de Diputados, vamos a seguir con mucha atención, nosotros venimos reclamando un presupuesto que nos permita resolver la situación de los trabajadores del hospital universitario, queremos resolver la situación de muchas carreras que tenemos, carreras nuevas que necesitan inversión, queremos resolver también la situación de los no docentes, donde sabemos que necesitamos más no docentes en nuestra universidad, y esperemos que realmente este presupuesto que se ha presentado incluya la apertura, el crecimiento que está teniendo el sistema universitario a nivel nacional.